y aquí es de pleito que se trae miren pues aquí nos acompañan mi gente vamos para vamos a lavar el maíz para hacer unos ricos y sabrosos una comidita bien buena suculenta que vamos a hacer pero vamos a darle una lavada aquí al maíz en el agua del río y otra le vamos a dar allá en él vaya vamos a vamos a lavar el maíz vamos a lavar el maíz el maíz es del piste así lo hace usted no con cal no con ceniza lo hace usted con ceniza ajá no yo con cal ah solo con cal le echa más de la cuenta un cabalito lo que le sepa hacer ajá y se le da solo se le amarilla ellos pero o sea lo puede hacer en la noche para el siguiente día se le está mal el mismo día ah vaya y este es para que se calen ajá este es con ceniza de ayer a ver como nos queda usted la ingria algo asustada la oito como quien dice a ver como va a quedar de raro no pero quedan buenos pero ya vamos a ver tiene miedo que le vea algo que esa dolorcita de panza no pero pero yo así lo calo usted porque nosotros es porque le tiene que salir todo el ojo ajá este es o lo así es el de pajara güey a nosotros os lo cocemos el muy voladito así mire ve y este es el ojito ves ajá que nosotras se le vuelan a saber porque se da pero así nos enseñaron ajá queda solo el muy pedacito de maíz ajá ese es el que anda la igria para hacer el de la mara ya le vamos a ver enjuagadas ya sí así así Tienes aquí, Ingrid, para entregar. ¿Y ajo el pan lo trajo? Sí, lo trajo. Ahí me lo trajo a la casa. Así que andamos aquí lavándolo porque aquí es más fácil lavar. ¿Por qué? Bueno, yo creo que estoy bien lejos, pero no. No. Vaya. Entonces tienes esta chambo de ver, Ingrid, que queda diferente. El todito, el corazón, el ojo, como se llame. Hacele a este buce. Ese se le sale. Ahora te voy a pasar este porque esto sí cuesta la lavada. Lo voy a pasar ahí para colarlo. Vamos a hacer un poquito de tamales. Olo así, olo la muestra porque dije yo, no vaya a ser que no les guste. Porque ya he comido tamales de las que hacen ellas aquí. Pero hoy vamos a hacer tamales al estilo oriente. Los de gallina y los de pizque. A ver cómo lo queden y a ver qué me dicen. Y me tienen que ser sinceras en decirme si les gusta o no. De ahí, ¿lo vas a decir? Sí, dice. No, pero yo les dije que yo, que yo voy a preparar el maíz, les dije yo. Yo voy a preparar el maíz, pero ya del sabor y todo, mira. El cambio de colores diferente. Pero vamos a ver si tiene cal aquí en el asiento. Vamos a ver. ¿Van a salir algo? Van a salir algo. Van a salir algo. Se le da la restregada así y después le vamos a... Aunque uno siente cuando lo está restregando que se va a quedar así como en masa el maíz. Pero mira, como que se va a deshacer, ¿sí? No, no se deshace. Aquí se lava con colador grande, pero yo esta vez, un de colador chiquito. Pero se siente como que ya se deshace. Pero es para que suelte el ojito del maíz. Todo esto es el ojo. Para que ahí vamos a meterlo en el colador. Porque si no, no lo pido, lo hacemos. Todo el día. Ah, mira, mira como lo suelta. Todo el ojo es el que suelta, pero... Pero ahí vamos a ver como lo sienten ustedes estos camalitos. ¿Dónde has comido esto, barrio? El que... El que está mal así. No que yo me acuerdo. Y en Estados Unidos, en Estados Unidos como es maseca, ya no hay maíz. Sí hay maíz, pero uno no puede ser maíz allá. Este, lo hace, lo hace con la maseca. Compra en las tiendas latinas. Allá venden cal también así, los poquitos de cal. Pero como que fuera donde le venden el achiote. Y ahí, y ahí mismo, este, uno le echa a una taza un poquito de cal. Para sentir el sabor a cal, vea. No porque si no, uno puede hacer el tamal de pizca. Lo puede hacer con... Le revuelve el tomate, cebolla, este, ¿cómo se llama esta? Puede ser el chipilín o la otra es la espinaca. Sí, la espinaca. Y eso ya le queda algo, algo. La mata algo verde. Y a uno dice que está mal pizca. Uy. ¿Qué nivel o cerquita arriba? Ahí estoy acercando. Ah, vaya. Porque tiene que botar todo el ojo. Aquí lo tiene volantado. Mira. Pero a este me le faltó todavía. No, no, no lo va a soltar. Porque este, el ojo y este voladito que es la punta del maíz, tiene que salir, ¿verdad? Tiene que salirse. Y uno solo hace cabalito el grano. Aquí me queda. Y aquí, aquí. Ahora vamos a ver. Ahí vienen los chiquitos. Ahí vienen los chiquitos. Ahí vienen los chiquitos. Uy. Uy. Te voy a arrancar el dedo. El pedazo de dedo, es fin a carne. Ajá. Ya sentiste el... Lo fuerte. Ajá, pero ponemos el agua bien, porque este maíz va bien recalado. pero con pura ceniza ya está bañando uy y que andan haciendo o no bañarse bien vayan es que eso del agua no está bien tenemos que buscar el rillo oiga la chiquitina llora por seguirlo que galante no trae ni un guacal de ropa ni nada bien feliz sola bañarse ah ah si que paso ni la mire que si estoy chocando para ese lado si pero de ahí se vuelve a aplastar ajá ah si vení que ayúdame a madrugue a bañar no me baño hasta ahora a mi me estaba diciendo ¿verdad vos? ajá ahi va a mirapolito no me lo puedes sacar aquí está todo ajá pero es que tenía que ser un colador más hondo pero bueno ajá tamales hacía al estilo del maíz de ellas pero ahora lo hice al estilo del maíz mío y a ver si está el maíz de salina que le guste pero si no le gustan me tienen que tener que sentirme y decirme no no me gustaron claro grave todo como sale ¿eh? todo es con favor que deja que deja a ver 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 lo paso al otro vaya es un pedacito porque lo vamos a echar allá los ingredientes vaya vaya ya estamos en el molino ya le pusimos unos cuantos ingredientes este es el de los pisques miren el grano del maíz del pisque algunos me pelaron y otros no porque algunos tienen aquí miren esto es mire Eva lo que nosotros le quitamos y esto voladito el corazón y la puntita pero aquí van unos y aquí está el de gallina vaya ya 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 yo bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video